si mira lo que se lleva un sancocho aquí tengo la gallina porque tengo la costillita entonces todo es plátano guayado y aquí se le echa calcilla pegana, maíz, buca, yucca, plátano, ápil, vacaón y el agua ya hace entonces cuando ya se llega a mitad viene para acá es que para ir aprovechando es que el agua está volviendo aquí tenemos la llama que está lista aquí está ¡Gracias! 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 List decimos ¡Gracias! 1 oz ¡Gracias!